Allí caminé con Jesús a mi lado Allí soñé que todo había terminado Sé que es así, sé que es así, sé que es así Lo siento aquí, me dijo hacia mí Es así, sé que sé que sé que es así Sé que sé que sé que es así Sé que sé que sé que es así